Ayuntamiento de Tecate da arranque de suministro e instalación de biodigestores en Rancho San José. El alcalde Darío Benítez, acompañado de la directora de Bienestar, Sandra Ramos, informaron que este apoyo se realizará en áreas donde no se pueda hacer instalación de drenaje, con el objetivo de apoyar a las familias tecatenses y al medio ambiente. Es una capacidad de 600 litros. La etapa de lo que es biodigestores, van a ser 49 en nuestro municipio y les va a ayudar en el tema del drenaje. Pero muy contentos, esto es una inversión de 1.614.162.44 y pues esto es para ustedes. Estamos haciendo una instalación de 49 biodigestores, no es nada más la entrega del biodigestor, es todo el proceso de instalación que va desde la creación de la fosa para instalar el equipo, toda la instalación de tubería hasta la puesta en marcha del equipo. Los biodigestores son equipos muy nobles porque al reemplazar el tema de las pozas sépticas, los biodigestores separan los sólidos de los líquidos y permite que a la hora de hacer el desasolve, en los lugares donde no hay drenaje, el proceso de desasolve permite que ya se tengan que llevar mucho menos material y todos los líquidos filtrados que ya tienen un mecanismo de filtrado adentro se puedan reutilizar en el riego de plantas, áreas verdes ahí en las propias hogares donde tienen instalados los biodigestores, sobre todo porque sabemos que los servicios de desasolve en la ciudad han incrementado de precio muchísimo en los últimos años y le ayuda tanto a la economía de la ciudad como le ayuda al medio ambiente y también permite que no se estén vertiendo aguas negras en vías públicas o se le esté haciendo daño al medio ambiente. Informando para CNR Televisión, Lilia Velázquez.